Fernando, tú estás aquí. Me agradezco su presencia en el vuelo. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Gracias por la invitación. Bienvenido. Lo primero que quería comentar contigo tiene que ver con el adelanto de elecciones que ya ha sido enviado a la tumba por la Comisión de Constitución. Sí, una de las propuestas, ¿no? La de hacer elecciones ahora en diciembre del 23. Pero todas van a pasar. Va a pasar lo mismo con todas, ¿no? Sí, sí. Pero además, incluso en el caso que se hubiera aprobado, tengo la absoluta seguridad que en el Pleno eso no conseguía. Se caía. Sí, mira. Hay bancadas lo suficientemente numerosas que se oponen como para que esto no logre obtener los 87 votos iniciales, ¿no? Y el mensaje original del Congreso y del Gobierno, ¿qué fue entonces? Nada, esto fue... ¿Pura hipocresía? Mira, en razón de la presión de las protestas sociales, pero además porque se suponía que el gobierno de Irina Boluarte era un gobierno inicialmente transición. Sí. No constitucionalmente, sino en los hechos. Esa era la inicial idea. Y se había hablado tanto de adelanto de elecciones que se suponía que esto debía procedir por los canales regulares. Sin embargo, han pasado más de tres meses y esto ha sido, en términos coloquiales, una mesida. Mientras los partidos no sientan una presión, no van a hacer nada por llevar adelante este... Pero esta presión va a llegar, es decir, ¿se va a reactivar la protesta social con los niveles, digamos, de presión que estuvimos viendo en los mes y medio, dos meses iniciales del gobierno de Irina Boluarte o eso ya es parte del pasado? Mira, es difícil que tenga esa intensidad y que se haya prolongado tanto, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que lo que ocurre con el intento fallido de golpe fue que hable como un boquete, ¿no? Entonces allí las protestas tenían elementos diversos que se conjugaban en una acción absolutamente, digamos, descentralizado con agendas particulares y que han ido cambiando incluso, ¿no? Eso es difícil que se mantenga. Lo de, por ejemplo, Merino, eso se resolvió en cinco días. En una semana, claro. Claro, entonces todo ya tiene meses. Entonces, y el gobierno y también el Congreso sienten que ante la presión que ha bajado ellos no se sienten en la obligación de llevar adelante este adelanto de elecciones. Por lo demás, desde el gobierno ha sido un cumplido. Porque si la presidenta el día 7 de diciembre dice en realidad yo voy a encabezar un gobierno de transición y propongo al Congreso de la República el adelanto de elecciones, en ese momento la cosa hubiera sido distinta. No, bueno, pero ese día Dina Boluarte dijo claramente cuáles eran sus intenciones originales. Exactamente. Llegar hasta el 2026. Exactamente al revés. Y como las protestas se incrementaron, ella dice voy a presentar un proyecto de ley al Congreso que se debatió en sus inicios y ya sabemos que tuvo el 20 de diciembre una primera votación con los votos necesarios, pero que luego parecía que esto era pues incluso poco para lo que en ese momento se necesitaba. Pero ya hemos visto que esta propuesta del Congreso o esta postura del Congreso era una postura de momento. Han ido perdiendo bancadas congresistas. Yo diría incluso que no hay ninguna bancada que se la juegue realmente. Mira, y ni quiero hablar de congresistas, ¿no? Estamos además delante de un Congreso no solo fraccionado, sino un Congreso inorgánico en relación a bancadas con partidos. Son cerca de 40 congresistas que se salieron de sus bancadas iniciales. Ya, claro. Entonces, además muchos de ellos no responden a lo que el partido quiere. Y ahí hay que separar qué partidos quieren desde fuera y qué partidos no. Por ejemplo, Perú Libre, el partido que tuvo mayor número de congresistas, 37 y ahora tiene tan solo 15, pero hay otras bancadas que van en la misma dirección, son los que reciben mayor financiamiento público directo. O sea, que dos millones, más de dos millones anuales, ¿no? Esto lo perderían. No, hay muchos estímulos para no adelantar las elecciones. Y en parte del gobierno está también el tema de los muertos. Totalmente. Es decir, el 2026 es ganar tiempo para ver que ocurra algo, digamos, para evitar algún juicio, evitar algún tipo de persecución judicial, fiscal. Mira, en este momento no hay nada que incentive para que el gobierno insiste en el adelanto de elecciones y de parte del Congreso también, no hay nada. El Congreso no tiene reelección, no tiene estímulos económicos compensatorios y muy por el contrario, todos son, digamos, negativos para ellos. Entonces, acá hay una suerte de punto de encuentro más allá de otros, ¿no? Sí. En este punto no creo que vayan a retroceder. O sea, las protestas pueden generarse de diversas razones y una de ellas es que acá hay un tema que es muy importante. No hay política pública diseñada por este gobierno que le es difícil hacer, más allá de que la única política ha sido la del orden, del orden interno que ya sabemos ha cobrado cerca de 60 muertos, ¿no? Es difícil que un gobierno pueda llevar adelante su gobierno con alrededor de este número, lamentablemente... Pero no es tan exacto lo que estás diciendo, Fernando, permítame discrepar contigo, porque sí hay una agenda clara, antirreforma. Ah, bueno, ya. Digamos, en positivo, ¿no? Me refería a casi hay. Pero claramente está la SUNED. Claro, la política, la educación superior, el equilibrio de poderes. Sin duda, sin duda, no, sí. ¿Y por qué? Porque la presidenta Gina Boloarte entendió, leyó este 7 de diciembre, que lo que tenía que hacer es un acercamiento, coalición, encuentro, con los ex opositores de Castillo, ¿no? Que ellos le podían dar cierta cobertura, y las Fuerzas Armadas. Sí. Y las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro está que este es un gobierno con un componente militar importante. Pero ahí hay un tema que ha resultado siendo perverso, porque se aplaudió mucho el comportamiento de las Fuerzas Armadas a la hora del golpe de Estado, pero la sensación que ha dado es que ese comportamiento, digamos, ceñido a la Constitución, este ponerse al margen de aquello que tienen que resolver los civiles, ha terminado siendo una inversión, más bien, para que en este momento el predicamento de las Fuerzas Armadas sea mucho más contundente. Sí, pero esto es muy peligroso, ¿no? Porque hasta qué punto puede haber un componente de Fuerzas Armadas en el gobierno. Bueno, algunos hablan, pues, de gobierno cívico-militario, no creo que todavía estamos allí, pero sí puede venir. Estamos a más de tres años para que concluya el gobierno. Parece difícil imaginar este gobierno débil, un gobierno frágil en sus bases, un Congreso altísimamente desaprobado, que pueda llegar a julio del 2026. Con Castillo eso también se daba. Con Castillo también se daba. Y decíamos, si la gente no imagina que un gobernante llega a la meta, quiere decir que este gobernante no llega. Sí. O sea, las ideas que tiene la gente son también de una realidad. Pero hay una contradicción entre la voluntad, tanto del Congreso y del gobierno, como la voluntad de la gran mayoría de los peruanos, el 90% quiere un adelanto de elecciones. La teoría de la ciencia política, ¿qué dice frente a ese tipo de contradicciones? Justamente por eso, porque acá hay un tema de lo que tanto se habla de legitimidad. Legitimidad quiere decir que tú tienes un componente de persuasión que está en mayor medida que el de coerción. Y acá lo que tenemos es básicamente coerción y no persuasión. Y no hay persuasión porque la gente no les cree. No que es fundamental. Es que ahí, justamente, en el tema de la credibilidad, hay un elemento que ahora parece ser una especie de abstracción, pero que no lo es tal. Porque el gobierno de Dina Baluarte es un gobierno que le guste o no al propio gobierno, proviene del gobierno de Pedro Castillo. Dina Baluarte era vicepresidenta de Pedro Castillo. Y lo que hemos visto del señor Shimán Bukuru ocurre porque las prácticas con las que Pedro Castillo llega a la presidencia son prácticas de las que no estaba libre Dina Baluarte. No, no, sin duda. Según el reportaje que hemos visto a través de la investigación del Foco, este es un tema, por ejemplo, que es increíble que la prensa mayoritaria no lo tome. Esto, antes del 7 de diciembre, había sido portadas y programas especiales, ¿no? Eso es un tema que se tiene que, obviamente, investigar. Pero, como tú bien dices, Dina Baluarte es hija del gobierno anterior. Y en eso tiene algunas cosas que, evidentemente, y era claro desde antes, una diferencia en relación al propio Pedro Castillo, al propio partido de gobierno, a Perú Libre. Pero, como tú bien dices, casi nadie en el gobierno se libraba de estas prácticas, ¿no? Que, además, hay que esclarecer porque lo que aparece, por lo menos, por algunas evidencias, estamos hablando de financiamiento de campaña que se tiene que retribuir, es decir, nuevamente, coloquialmente, no hay lonche gratis, mucho menos todavía de financiamiento privado, ¿no? Y esto se ha visto, y esto tiene que ver, y ahí tiene que investigarse lo que sucedió siendo la actual presidenta, ministra, ¿no? En la área pública, ya repito, ahora, incluso, en una posición mucho más frágil que Pedro Castillo, no tiene partido, no tiene bancada. ¿Tú sientes eso, que el gobierno de Dina Baluarte es más débil que el gobierno de Pedro Castillo? Lo es en el sentido que no tiene niveles de autonomía. Porque si tú tienes un partido, tu partido, tu bancada, tus referencias sociales, no dependes de terceros, acá dependes de, digamos, la bancada. O sea, su sustento es el clientelismo, básicamente. Bueno, lo que se está haciendo, ¿no? Y además, siendo que reposa su base en una suerte de mayoría en el Congreso, esto, ¿cuál es el nivel de relación? El nivel de relación tiene contraprestación, tiene que alentar alianzas. Mira, Alianza para el Progreso ha votado en contra del anto de elecciones. Alianza para el Progreso, según información periodística, sistematizada, ha sido el más beneficiado del nombramiento de prefectos y subprefectos. Sí. De filiación actual, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de las cercanas. Y de eso, mucho. Y después, bueno, presupuesto de la República. Entonces, no es una presidenta, repito, que tiene autonomía y capacidad de decisión. Y, por cierto, ni siquiera estas cualidades ya más personales de liderazgo que puedas imponer en situaciones adversas como esta, ¿no? De acuerdo, Fernando, tú estás. No nos queda tiempo. Última pregunta. ¿Qué nota le pones? De cero a diez. De cero a diez. Está bien. Difícil, ¿no? Cinco, menos de cinco. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por tu presencia en el vuelo. Siempre es un...